Soy Diana Matallana, soy neuropsicóloga, profesora, trabajo con memoria y tengo incluso trabajos en memoria, en conflicto, víctimas y también soy hija del general José Joaquín Matallana, de quien me siento muy orgullosa de ser hija como mis hermanos y quien es conocido sobre todo por la operación Soberanía Marquetalia. El 15 de junio de 1964, el primer helicóptero que llegaba a la zona llevaba a mi papá, que es quien se vota en este campo, obedeciendo obviamente órdenes que venían del gobierno central. Ya en los años 63, el doctor Valencia tomó una decisión muy clara de combatir ese tipo de violencia. ¿Por qué tuvo que tomarla? Y además también enfrentarse con estas que desde entonces algunos líderes conservadores como el doctor Álvaro Gómez Hurtado comenzó a llamar repúblicas independientes. Era un remoquete, llamémoslo, de mayor inspiración partidista y política que realista, porque al fin y al cabo estos sitios en ese momento eran regiones muy alejadas de todos los centros, despobladas, en las montañas, con unos que otros colonos por ahí, que ellos fueron tomando, como tenían las armas, fueron atrayendo a los campesinos cercanos a formar con ellos una organización de autodefensa agraria, auténtica, porque se dedicaron a trabajar, cultivar la tierra, es la verdad. Pero la ideología política desde aquí de Bogotá comenzó la campaña en el gobierno del doctor Lleras Camargo y lo prosiguió ya con un presidente conservador, el doctor Valencia. Como yo veo las cosas, yo digo, el doctor Valencia se debió cansar de ver cómo sus copartidarios, encabezados por el doctor Gómez Hurtado, todos los días les acaban en el siglo y en las demás publicaciones y reportajes y en los debates en el Congreso, que qué onda si iban a acabar las repúblicas independientes, que qué hubo, hasta que alguien dijo, bueno, vamos a acabar con esto, comencemos. Entonces, con la asesoría del mando militar, bueno, la que más suena, porque allá está allá, era Cerro Negro y está ahora Tiro Fijo. Entonces, iniciamos con Marquetalia, pero lo que faltó allí fue, digo yo, mirando atrás, que un gobierno tuviera a su alrededor unos asesores que pensaran un poquito con más profundidad, qué nos puede pasar si atacando estas llamadas repúblicas independientes, acabamos con ese movimiento que al fin y al cabo es un movimiento agrario, claro, comunista, revolucionario, lo que quiera, pero que está allá en una autodefensa agraria y lo sacamos de ahí, si no los podemos capturar o dar de baja a todos. Ese día nació las Farc como un movimiento móvil, vea usted cómo es la vida. Ese día se gestó ya el movimiento de la guerrilla móvil, que no lo había sido, ya que pocos meses después vino la primera conferencia guerrillera en donde se declaró un movimiento de la guerrilla móvil. Entonces, cuando se toman estas medidas, siempre ha faltado, no es la primera vez, siempre ha faltado a nivel gobierno unos cerebros tranquilos, serenos, que arriba hay que estar pensando cuáles son las consecuencias de esta operación, si no sale tan bonita como las estuvimos concibiendo. Entonces son contradicciones y errores de la alta política, digo yo, por la falta de una asesoría más serena, más profunda, que piense más allá de las decisiones acaloradas que se toman, sin mirar las consecuencias. La actitud de mi papá, de militar demócrata, para quien el ejército debía mantenerse apolítico, el honor estaba en salvar vidas y no en aniquilarlas. Le valió incluso ser parte de listas negras, en las que se acusaba a varias personas públicas de complicidad con el terrorismo, el comunismo. Muchas de las personas que aparecían en esas listas fueron asesinadas, y aunque él protegía mucho a su familia y la mantenía alejada de toda esa confrontación, quiero decir que ni siquiera tuvo escolta nunca, desde el día en que salió del ejército hasta su muerte. Pero lo veíamos sereno, justamente, era capaz de mantener su calidad humana, su capacidad de diálogo y su reconocimiento de los otros como iguales. Hoy, cuando parecen circular listas negras nuevamente, cuando se asesinan líderes sociales a diarios, se conoce además de las ejecuciones extrajudiciales estimuladas por algunos sectores del ejército, sobre texto de incrementar la efectividad en los resultados. Y cuando el acuerdo de paz presenta tantas dificultades para su marcha, recuerdo a mi padre insistiendo en los años 60, en los 70, en los 80, en los 90, en la urgencia de mantener el diálogo, de evitar tantas muertes, de salvar todas las vidas posibles. Los cientos de líderes asesinados recientemente indican que, infortunadamente, el camino de la violencia está tomando nuevamente un rumbo que no nos gusta. Este es un llamado para recordar y hacer memoria a quienes defendieron la paz, incluso desde sitios a veces incómodos. Pero creo que debemos retomar estos deseos de paz, defender los acuerdos, hacer todo lo posible por recordar y no volver a repetir episodios absolutamente violentos en nuestro país. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.